Hola que tal amigos, bienvenidos a la tercera temporada de la Huerta del Negro. Yo soy Leslie y hoy vamos a hablar sobre la lechuga. Te voy a enseñar todos los detalles que necesitas para tenerla en casa. Y si no tienes espacio, si vives en un lugar caliente, a lo mejor has pensado que no puedes tener este cultivo. ¿Adivina qué? Si lo puedes tener, te voy a mostrar todos los detalles para que puedas tenerla en un neumático, en una llanta, en una maceta, donde quieras. Así que si te interesa, tienes que ver este video hasta el final, porque como siempre, no te lo puedes perder. Y por supuesto que para arrancar vas a necesitar semillas. Para eso tienes dos opciones. La primera, ir a alguna tienda de tu localidad que te ofrezca diferentes variedades de lechuga, del cual puedas obtener la que más te gusta. Y la segunda, comprarlas online en algún sitio web de tu confianza. Yo más bien te recomendaría la segunda opción, ya que vas a encontrar un catálogo enorme de diferentes variedades, entre ellas, una variedad que se adapte mejor a las temperaturas de tu región, ya que si vives en un clima caliente, como yo, entonces hay ciertas variedades que son las que te voy a recomendar que debes tener o que debas sembrar para poder maximizar las probabilidades de éxito. Las variedades que yo he sembrado satisfactoriamente en clima cálido son Romana, Adriana, Coastal Star, Red Cross, Starfighter y Tropicana. Con esto no quiere decir que estas sean las únicas variedades que puedes sembrar. Son las variedades que yo he probado y te puedo asegurar que en mi caso pues me han funcionado muy bien en este clima tropical, donde tengo temperaturas usualmente entre 28 a 32, 33 hasta 34 grados centígrados. Así que si no las encuentras, pues te recomiendo que utilices las que tengas a tu alcance. La cosa es empezar e ir experimentando y bueno, si no te da muy bien con esas, entonces tendrás que hacer una investigación más profunda y tratar de probar con una de las variedades que yo te estoy recomendando. El sustrato que vas a utilizar para la lechuga simplemente es el que siempre te recomiendo. Una mezcla de diferentes componentes como fibra de coco, cascara y de arroz, humus de lombriz, tierra negra, en fin, los elementos que puedas utilizar para crear un sustrato con la calidad suficiente para que cualquier cultivo pueda prosperar. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, te voy a dejar un video donde te muestro todos los detalles y el porqué de la mezcla correcta de estos componentes. Pudieras sembrar las lechugas de forma directa en el suelo, pero te va a ir mucho mejor si haces semilleros. Así que basta simplemente con tomar el sustrato que creaste y ponerlo en una bandeja como esta. Si no tienes, puedes usar vasitos plásticos o un plato o envase con algo de profundidad para poder crear tu semillero. Puedes poner una semilla o dos en cada agujero y listo. Estas semillas que tengo son peletizadas, o sea, tienen un recubrimiento especial que le agregan para que la semilla sea más grande y fácil de manejar. Puede ser que tus semillas no sean así, serán más pequeñas ya que naturalmente son de ese tamaño. Por ende, debes manejarlas con cuidado, especialmente cuando riegues para que las semillas no queden muy hundidas o que se vayan a salir de su posición en el semillero. Puede ser recomendable regar con un pequeño aspersor en esos casos. Ponemos la bandeja en la sombra y esperamos aproximadamente de 5 a 8 días para que germinen. Nunca vayas a olvidar regar tu semillero. La frecuencia en la cual debes hacerlo, pues va a depender de las temperaturas de tu región. Yo en mi caso, como te comenté, vivo en un lugar caliente, así que trato de regarla una vez al día. Luego de dos semanas aproximadamente, cuando ya tengan un tamaño como la que estás viendo en el video, va a ser el momento propicio para que puedas trasplantarla a su lugar definitivo. En este caso, un neumático como el que yo estoy utilizando, o si tú tienes una maceta, o en fin, en tierra directo, como tú quieras. Hey, aguanta, aguanta, aguanta. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte, y sobre todo darle click a la campanita, para que para la próxima vez que yo subo un video, tú seas el primero que te des cuenta y lo puedas disfrutar de principio a fin. En mi caso, como te comenté, yo voy a utilizar una llanta o un neumático. Para mí son súper prácticos y valen la pena sobre todo con cultivos que no tengan un sistema radicular tan amplio, ya que las llantas no son tan profundas, pero para la lechuga no funciona súper bien. Este proceso del trasplante es sumamente fácil, simplemente te recomiendo hacerlo en las últimas horas de la tarde, para que el extremo calor, en tal caso de que vives en un lugar caliente, no vaya como a afectar ese proceso, ya que puede de alguna forma estresar a la plántula, porque está cambiando a un entorno nuevo. Entonces, si encima está recibiendo demasiado calor, pues a lo mejor puede afectar un poco el inicio. Pero tienes la opción de hacerlo a las primeras horas de la mañana o, como te recomiendo, a las últimas horas de la tarde. La lechuga la puedes tener en semisombra o en el sol directo. En mi caso, con las temperaturas súper elevadas que tengo aquí, me ha ido mejor cuando las pongo en semisombra, debajo de un árbol, donde yo pueda asegurarme de que reciba sol en una parte del día, y en la otra parte entonces reciba la sombra que le brinda este árbol. Si tu clima es más fresco, entonces te recomendaría ponerlas a sol directo y así su desarrollo va a ser muchísimo mejor. Esto es muy importante sobre todo si vives en climas cálidos, ya que en mi experiencia, la lechuga en las variedades que te comenté, van a permanecer con buen sabor solo hasta los 50 días aproximadamente. Después de ahí, el sabor tiende a tornarse amargo en sus hojas. Esto es debido al exceso de calor, ya que el clima ideal de las lechugas oscila entre los 15 a los 23 grados. Si tienes una variedad resistente al calor, puedes soportar temperaturas más altas, pero llega un momento donde el sabor será amargo, debido a que la planta entra en modo de maduración para producir flores y semillas. Muy poca agua también pudiese causar que tengamos lechugas amargas. Esas hojas grandes necesitan una buena cantidad de agua para poder desarrollarse bien y que no tengan al final este saborcito que no es para nada agradable. Otra razón por la cual la lechuga puede estar amarga es la nutrición. La lechuga necesita crecer rápido y para eso necesita una muy buena fertilización. Si los niveles de nutrientes están muy bajos, pues la lechuga se va a atrofiar y puede ser que dé como resultado un sabor amargo. Sabiendo esto, va a ser muy importante que utilicemos fertilizantes donde predomine un poco más el nitrógeno sobre el fósforo y el potasio. Sobre todo si vives en un lugar cálido, ya que el fósforo y el potasio tiende a favorecer la floración de cualquier cultivo, entonces esto va a acelerar la maduración de la lechuga. Y cuando esto sucede, entonces va a estar propenso. No va a estar propenso, te lo aseguro, que la lechuga va a tener un sabor amargo. Así que recuerda elegir fertilizantes en el cual el contenido del nitrógeno sea bastante importante y mayor al de fósforo y potasio. De esta forma, la lechuga va a desarrollar las hojas más rápido y así en dos meses aproximadamente ya la vas a poder cosechar y se habrán desarrollado en un tamaño ideal. Recuerda que esta ha sido mi experiencia sembrando lechugas en un clima caliente. Probablemente en un clima ideal para la lechuga, esto no sea el caso. Tal vez puedas estirar un poquito más el tiempo para poder cosecharlas. Pero aquí, máximo dos meses, después de eso, te aseguro que van a estar amargas. Bueno, esta es la parte más esperada. Simplemente corta esas lechugas y a disfrutar tus ricas ensaladas. Así de fácil es tener lechugas en casa. Si te gustó el video, dale un super like y compártelo en las redes sociales con todos los amantes de la lechuga. Recuerda que yo lo que quiero es que tú siembres. Hasta la próxima.